Por eso ahorita la brisa se aventó una canción acá, me refiero a ti Vamos llegando a la casa otra vez Porque que pasó Mario? Me dejaron las cosas Pues resulta que ya íbamos para allá para Ures el día de hoy Se nos olvidaron las cosas y vamos a empezar entonces aquí Desde que salimos de casa Y ahora si ya vamos rumbo a Ures, ya vamos saliendo de armario, ya recogió las cosas Y desde hoy empezamos, el baile ranchero inicia con un recorrido a eso de las 4 de la tarde, 5 Como a las 5 de la tarde inicia una cabalgata Después de ahí se termina, empieza el baile hasta las 6 de la mañana Es un baile ya tradicional acá en Ures Ures es un pueblito de hermosillo Hermosillo es una ciudad de Sonora Sonora es un estado de México Y México pues es donde está dentro del continente americano El continente americano está dentro de la tierra Para ubicarnos más o menos en donde andamos Entonces de una vez ya vamos a ver el camino por allá Vamos el Mario Que suene Machine Servilletas Y la 97.1 ¡Vamos! 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 Aquí acabamos de vernos con la Ramona Aquí vienen atrás ya Ya los vimos, no sé si ellos nos hayan visto a nosotros Pero aquí vienen atrás La Ramona De los número 1 ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! En la escuela Si no le haces caso Y en mi espalda siente el frío De la oscura noche que se acerca Te soltaré despacio Ya vamos llegando a Uret por fin Ya llegamos como después de una hora de camino Más o menos son las 4.37 No sé si ahorita vamos a llegar primero al hotel Para ver dónde vamos a aplachar la ropa al rato Pero yo creo que si vamos a llegar al hotel Y ahorita como en una hora más empezamos Ya el recorrido, la cabalgata que va a haber Ya estamos en Ures Ya aquí vamos llegando Aquí nos vamos a quedar Nos ofrecieron un botiquín Y ahorita vamos a descansar un ratito Para empezar la cabalgata ¡A palino! ¡Listo! ¡Listo! Estamos jugando un billar Hermano de la Blanca, ¿no? Hermano de la Blanca Andel Mario también El chullito Un billarcito Y ya de que ahorita nos vamos a ir primero Aquí vamos al hotel Donde nos vamos a hospedar Aquí me era un Ures también Están ya los chamacones La radio Aquí nos vamos a hospedar Pues ya nos pusimos el uniforme Para ir para allá Pero No hay plancha, loco ¿Tú no ocupas o qué? Vamos a poner moda Si mero Al rato planchamos Aquí va a empezar la manifestación Bueno, la cabalgata Muy bien Señoroncito Buen manso Pimpetrón Y la mariposa Aquí es donde vamos a empezar ya La bargata Esa es amanecida segura Para toda la gente de acá De aquí de Ures Y de los cuerpos Y novencitos Que vienen para acá A disfrutar De este gran vaina ranchero De Ures Allá en camina ¿Quién anda por allá en camina? Pues de aquí inicia el recorrido De aquí inicia el recorrido Vamos empezando Es en la Alameda Central De Ures De aquí inicia Aproximadamente una hora Una hora y media Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Que la gente salga de las calles A grabar A ver A observar La candidata A apoyarlas Y alrededor de una hora Una hora y media Es lo que dura El ¡Olé! ¡Qué vato! ¡Olé! ¡Eso! ¡Vámonos, vámonos! ¡Péreme, espéreme! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Claro! A la 971 La estación de mi compa Lino Martínez Saludos para todos los de la 971 La número 1 compadre ¡Ánimo! ¡Me invito! Carlos Alberto Saludos ¡Míralos! ¡Míralos, míralos! Ahí está la raza por acá Ya casi terminamos el recorrido ¿Estás cansado, compadre? No, estamos al 100 Hasta las 6 de la mañana Acaba ¡Ahí está! Un pacifeto ¡Bárbaro! Y la maripota traicionera ¡Claro! Y el arroncito Ya estamos Ya casi a punto de terminar El recorrido de la cabalgata ¡Ya está! ¡Una vez! ¡Parrosita! Y bueno, a nombre de los organizadores De la clase del Estudianturense Le damos la bienvenida En este momento Se va a hacer entrega De un ramo ¡Está haciendo la coronación! ¡Hola, compadre! ¡Saludos! ¡A mi compadre! ¡Bienvenida! ¡Está haciendo la coronación Aquí de Uremés! ¡Jeje! ¡Bocas! 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 En este momento Acaban de decir Acaban de decir Ya la reina Ya está con mi compadre Gremlin Se ha ponido bueno el ambiente ahorita compadre Gremlin La brisa ¡Milé! ¡A ver! Aquí traes tú Aquí traes tú ¡Milé! ¡Hermosillo! Ahí está la nueva reina Hermosillo Sonora Ures 2019 Ahí está la princesa Dama Como acá en Polo de Aramu Y la reina Hermosillo Me tocó alumno de González Le tocó por un gran reina ¡Soy yo! Hermosillo Sonora Disfrutar señorita Ures 2019 Ahí está la felicidad Reina 2019 Reina 2019 Ahí está Hermosillo Sonora Ahí está En el 2019 Disfrutar de su majestad la brisa Ahora ¿Cómo estás? ¿Cómo andas Boliden? ¿Qué andas mejor? ¿Qué show? ¿Todo bien? ¿Para arriba? Ahí está Ahí está Acaba de subir la brisa ahorita Así que vamos a dejar los que toquen un rato No sé si se escucha la gente No sé si se escucha el audio Pero va a estar la brisa Ahorita va a sustra Alex Ramírez Que va a estar grabando un pedacito de todo Porque sinceramente no sé si se escucha La cámara ya está a batallo En los cuales ya no se ve mucho Vamos a estar grabando algunos aspectos De cómo está el rollo De la gente que tanto derriba abajo del escenario A menos de lo que vamos a estar viendo Ahí está la brisa Ahorita toco una hora y media la brisa ¿Va? Todo viene nuestro equipo Dale Ramírez a esperar Sube las otras sesiones Como a las 5 de la mañana Regresa su majestad la brisa Otra hora y media O dos manos Pasarás con un coche de horas Hasta las 7 de la mañana Es todo compañero Muchísimas gracias por decirme al carario Vamos a seguir disfrutando aquí De la buena música De la buena música De la brisa Y un palero que te saluda Hasta las 6 de la mañana nos vamos Todo el mundo bailando con la brisa Y con el gran evento de esta noche Los amigos de UDES prepararon para ustedes Así es que A seguir bailando con la brisa de esta negra Cantamos para ustedes Sexto Grandes Nos vamos a poner a bailar bonito Bailamos Quedamos a bailar Despejaditos ¡Muy! 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 Hay que listerna de la sopa La verita es la sopa De la luchada o topa y ahora se nos dieron las doce de la noche, por eso ahorita la brisa se adentó una canción acá, me refiero a ti, porque no es la que regularmente ellos no tocan, sacaron el escurrión y todas empezaron, me refiero a ti. Me refiero a ti, mi querido padre, y siempre tu mano me das con firmeza, y en tu cabellera, la reggae refleja. Porque aquí nos dio el día del padre, aquí nos dio el día del padre, aquí nos agarramos el día del padre, vamos a seguir, aquí viene Alex Ramírez, después vienen los salameños, y salimos atrás con su papas a la brisa de nubes a la brisa. A ver Jairo, güey. A ver Jairo, güey. La familia y la pobreza, y buscó como escaparse. Y es que es un rato, muy feliz, ¡ahora! Bueno, muchas gracias por el jape de San Rafael, que se lo pone con nosotros. Bueno ya estamos en el hotel de regreso Son como las 3 de la mañana No nos quedamos hasta que se acabara Nos faltó todavía escuchar a los salameños Y el cierre de la brisa Pero ya nos tenemos que ir Hace mucho sueño Ya nos vamos a ir para Hermosillo, Sonora Hasta aquí vamos a terminar el viaje Pensábamos que hasta las 6 de la mañana Pero no vamos a aguantar Entonces hasta aquí se va a quedar esto Hasta la próxima ¿Qué pasa Mario? Vámonos Hermosillo, Sonora ¿Qué tal mi gente? Les saluda Jorge Andoble Sánchez Estamos seguras pasándola de lo mejor Con grandes amigos en el escenario Y nuestro compa Jairo Ruiz Síganos en su canal Gran amigo, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!